y vamos a preguntarle a mis primas a ver qué opinan de los asiáticos qué opinan sus padres acerca de pues de que sea una relación multiracial un día para cheque sin que nada suceda mal pues algo lindo tuvo que ocurrir algo hermoso un acontecimiento que marcó nuestras vidas y que fue sigan viendo el vídeo y si tengo la lo tengo en foto jamás es en serio también le cobran a los extranjeros pero si lo ando en foto probemos y amigos hemos llegado al volcán y amigos hemos llegado al volcán irasú estamos aquí en un parqueo vean la espera que nos tenemos aquí también les quiero introducir a mis primitas aquí tengo a mi prima carolina y a helen ustedes ya lo vean ustedes ya las habían visto en mi vídeo del cumpleaños que había subido amigos si no lo han visto vayan a verlo está aquí piquenle y a cheque se le olvidó la cédula sí y amigos tenemos un gran problema ustedes bueno también les quiero recomendar que cada vez que ustedes vayan a un atractivo turístico llevar su cédula o licencia o algo que los represente porque pues yo aquí no traje nada y en realidad teníamos pensado ir al parque de prusia que es un parque igual tiene cédula ay si o sea porque no me dijeron yo soy la no me di cuenta estoy en otro mundo y no sabía no recordaba que tenía que traer la licencia o la cédula o cualquier cosa verdad entonces la tengo en foto vamos a ver qué tal hacemos los dedos a ver si me aceptan o si no tendré que coger una cédula de carolina seríamos dos carolinas aquí vamos a ver recemos por favor resten por mí seguimos un hay un movimiento de neblina verdad sí pues vamos a ver si logramos si esperemos que haya sol si esperemos que haya sol para lograr ver el cráter del volcán hay mucha gente aquí en bicicleta son como dos entradas en la entrada en la primera entrada había un señor que nos dijo que no se permitía si fuese en foto mi cédula ya les cuento ya les cuento tengo una idea me voy a esconder aquí no me voy a esconder ahí abajo para que no me vean no cheque la van a revisar el carro vamos a entrar ilícitamente y luego me ponen en lista negra fijo no la dejan entrar que hago con mis que hago con mis que hago yo hola transnacionales gracias usted tiene la moneda de 100 ay sí gracias gracias buenos días no no pero que di cheque que usted le dijo que no lo enseñara primero si sí uy es mío 2 partes ay perdón es que cheque se iba a esconder chique y suele dijo fue con seguridad Tres, como tres nacionales Y que todos hablamos español Y que yo le presenté a Chiquicha que usted tiene la moneda de 100 Ya saben, para la próxima, aunque no sean nacionales ya O sea, no les muestre la sábola, no importa Pueden entrar así, como yo hice Salimos y les dio Amigos, hemos llegado, vean al mirador más hermoso Donde no se ve nada Vean, vean qué lindo mirador Y ya sé, demasiado frío, está a 14 grados Amasiado frío Hola señores, hola, ¿cómo están? Qué miedo que uno se resbale por ahí Bueno amigos, chao Vean ese huecote Vean qué hermoso paisaje atrás Todas las flores, todo lo verde Amigos, vean, esta parte no se les parece a la muralla china Digamos, de aquí para arriba Está súper, súper lindo Y amigos, como ustedes saben que yo estoy obsesionada con las flores amarillas Con todo lo que tenga que ver con el color amarillo Pues he encontrado unas hermosas flores amarillas, amigos Vean Listo, ya no hay Hola, vamos para allá ¿Ustedes ya lo vio? No, no, está despejado Yo creo que no, como estamos aquí Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendrían a buscarlas con sus flores amarillas Si me llega Spotify le voy a poner flores amarillas ¿Qué tal le pareció? Bonito Espectacular, ¿verdad? Claro que sí Qué bueno, hasta luego Amigos, hemos arribado al volcán Irasú Y vamos a ver si logramos ver el cráter, amigos Se ve nebulado, sí Ser expectativas Vean qué montón de gente Demasiada gente La última vez que yo había venido era con mis abuelitos Que fue hace dos años Y en realidad no había tanta gente como ahorita O sea, había como unas cinco personas Pero vean, ahorita se ha multiplicado Más bien tengo miedo si esto se quiebra Esto se quiebra, yo voy robando al cráter Pero es que vean qué hermosura O sea, es mi primera vez que veo esto Y celeste así de hermoso Es que no puedo, eh, no puedo Hola Y amigos, después de ver el cráter Ya ahora vamos camino hacia Prusia El parque de Prusia A ver qué tal Porque vamos a hacer un picnic, amigos Trajimos todo lo que necesitamos para ir al picnic También llevamos el genico Por si necesitamos cagar En realidad llevamos comida Cada quien llevamos comida Para compartir Y nada más Me encanta demasiado como hacer un picnic Compartir, llevar comida Pues disfrutar el momento Es lo más lindo y precioso que hay en la vida ¿No creen? Y nos vemos Yo sé Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón ¿No has escuchado la canción? No Yo sé que a ti te gusta el vacilón Shakey, 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 shakey ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Es un desafío ¿Qué pasó? Oh, por Dios Se ha inflado ¡Qué miedo! Ya sabemos en cualquier momento Si se escucha pop Pues ahorita vamos a ir camino a Prusia Entonces nos vemos En unos segundos Y esos segundos transcurrieron Pero llegamos a la salida del volcán Irasú ¿Y qué hicimos? Hicimos una pequeña parada técnica Pues nos llamó la atención muchas cosas Y entre esas la comida Entonces pues Nada más que decir Flores amarillas Allá hay flores amarillas Aquí hemos parado Vea, hay muchos quesos Muchos tipos de quesos Hola Vea matcha Vea Helen Cajetas de matcha No Y aquí hiciéramos Piñas deshidratadas Yum ¿Qué es esto? ¿Tamal de elote? Matcha matcha Oye, ¿qué es este tipo de queso? Yo puedo probar uno Muchas gracias ¿Te gustó? ¿Te gustó? Es el primero que probó El primero que probó Es, vea muchachos africanas El primero que probaron Era este con paprika Este es igual Pero sin la paprika Mmm, de vegetales El segundo Era un mozzarella Con tomillo, albaquí, perejil Es la misma mezcla Del palmito, exactamente Y el tercero Era un buda con albahaca Hay diferentes Un buda con albahaca El buda con albahaca Es un queso fresco Para freír Es una base cero grasa No se le parece Se descrema la leche Cero grasa Ah, cero grasa Es sweet Exactamente Bueno, al 1500 sale cualquiera de todos O en duda Este mixto cuesta 5000 colores ¿Qué es eso? Es como dulce Bueno, ¿cuál me recomienda? Mira, si le gustan los cuadrecitos Así como para un ensalado Para freír Estos de por acá Si le gustan más fuertes Como para un vinito O para unos espagueti Que le invitan cualquiera Los demás Todos vuelven Yo quiera este Pero yo pensé que Sabe rico, ¿verdad? No No, esto El queso me encantó Ah, sí, pero Es que no me lo esperaba dulce Bueno, entonces Solo me falta el vino El vino solo no es normal No, no Con paprika, ¿verdad? Y el otro es sin paprika Yo diría que con paprika ¿Cuál va? Yo compré sin paprika Uy, ahorita podemos cortar Pero no trajimos cheese Ah, yo traje, yo traje ¿En serio? Bueno, pues Bueno, entonces Voy a comprar esta Y esas cajetas verdes ¿De qué son? Ah, son de menta Son de mancha O sea, aquí ustedes pueden encontrar De todo, amigos Hasta natisha Pero es que vea Ahí dice tortillas de queso Ah, ¿sí quieren tortillas de queso? Yo creo que es esto Ay, ¿cuánto costan? Eso era lo que andaba Las tortillas de queso Salen a mil colores Solo a mil doscientos Con la porción de natilla ¿Qué es su nombre? Maruel Bueno, muchas gracias Don Manuel Hasta luego Bueno, soy una persona feliz Feliz Con mi cassini Estamos acomodando nuestro picnic Vean, amigos Aquí traemos nuestras comiditas Estamos listos Vamos a abrirlo Ay, no puedo No puedo Siento que va a explotar Sientes en ella Sí Él lo encontró Se desentró ya Ah, bueno, ya Yo creí que iba a sonar A explotar ¿Y hasta dónde quedan? Ah, bueno, hasta la mitad Puro aire, amigos Es primera vez O ya lo había probado ¿Primera vez? Vamos a probarlo Aquí tenemos los chips Los muffins Yo hice los muffins Vamos a probarlos El guacamole También unas verduras Eh, verduras Unas frutitas cortadas El queso Con chicharrón de queso Con dulce Sí Es todo fresco Vamos a probar los chips de Helen Wow, patronalita Está todo Uy, no le tomamos foto a eso No, porque no 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 Es como Así Así Wow ¿Y de qué es? Queso crema, queso Frijoles Chunky Todo revuelto Vamos a probarlo Me gustó El guacamole de cheque El frijoles Queso crema Queso Y chonky Está muy rico Me encanta el chonky también Pero es el chonky normal, ¿verdad? No es como picante Quiero probar un muffin suyo Creo que es picante Pruébelo El chocolate amargo Pruébelo Uy, ahora sí hace un sol Vamos a probar el guacamole Está bien No le eché azúcar Porque de ahí sale el Banano Ajá, está muy rico Bueno, es muy dulce Mmm, qué rico Todo está rico Lo subió a Hágalo Fit Lo subió a Hágalo Fit Todavía no Tengo que subir la receta Vamos a probar un muffin Ahí está frío Yo entendí que usted solo hizo tres Que era uno para cada uno Tres para cada uno Es como Es como glutinoso Es de avena Ya lo has hecho Mmm, no Es como dije Voy a hacerlo así Y entonces lo hice así Ya me dieron ganas De volver a hacer Mmm ¿Ah, sí? Amigos, son como las dos y media Y este es nuestro brunch Desayuno Desayuno Amigos El guacamole Es un guacamole tipo mexicano Bueno, esta receta que nos enseñó el día de hoy Carolina Está muy rica y se los recomiendo Bueno, trae salsa chonky, queso, queso crema y aguacate Y frijoles molidos Ay, sí, frijoles molidos Aguacate no Aguacate es lo que trae el guacamole Ese es el tipo de guacamole que hacen en México Que es como con chile dulce, culantro y cebolla Y limón Cuando a mí me decían como guacamole Yo solo entendía como frijol Eh, eh Aguacate molido Y sal Y limón Me estoy quedando sin materia Entonces vamos a hacer una pequeña transición con mi celular Un, dos, tres Uh, sí Hemos terminado De comer Y aquí vamos a descansar un poco Lo bueno es que esta manta es gigante, ¿verdad? ¡Gordicha! Y vamos a preguntarle a mis primas A ver qué opinan de los asiáticos O los... Bueno, asiáticos, más que todo Lo que podemos encontrar aquí en Costa Rica Entonces, primero que todo Helen, ¿usted qué opina? ¿Andaría con alguno? ¿Se casaría con... No Ok, ok Tengo un noviotico Ah, bueno Ella ya tiene un noviotico Tengo hipo Entonces les quería decir que En realidad no tenemos discriminación alguna Por si es tico Por si es latino Hondureño Nicaragüense Mexicano Argentino Mexicano O sea, no tenemos preferencias Eso es lo que quiero tratar de decir En este video ¿No? ¿No? ¡Sí! ¡Está lloviendo! Y vean, y ellos tienen ahí Ellos tienen un cachito Nosotros no Ah, bueno, sí Pero ahí se está cocinando un poco Esperemos a ver Entonces Si vamos a tener el plan de contingencia Es tener ya todo guardado Entonces A lo que quiero tratar de decir en este video Es que no tenemos preferencia Con ninguno Por si alguno de ustedes se han preguntado Porque yo he recibido muchos comentarios Preguntándome acerca de eso Entonces Pues solo quiero aclarar las cosas Y también compartirles Qué opinan también Otras personas Como mis primas ¿Verdad? ¿Verdad que pensamos igual? Es que más que todo Es porque hemos crecido aquí Toda la vida ¿Verdad? Pues sí Ya aquí tienen Su respuesta Porque le han preguntado Si le gustan chinos Aquí ya tienen su respuesta Amigos Eso es lo que me han preguntado O sea que sí Somos muy cerrados a eso Y en realidad no Somos más que todo abiertas Ajá Somos de mente abierta A la persona le gusta Ajá, exacto Y otra pregunta es ¿Qué opinan sus padres Acerca de Pues de que sea Una relación multiracial? Que está bien Que si yo soy feliz Y me tratan bien Eso es lo importante Exacto Nosotros podemos decidir Con quién salir Ajá, exacto Mientras haya amor Se traten bien Puede salir con esa persona Ajá, exacto Y con tal de que la persona Esté como en buen camino O sea, para que así Tengan un futuro Que sea en buen camino ¿Me entienden? Entonces los papás Si nosotros estamos felices Ellos también Sí, igual mis papás No opinan mucho acerca de eso Uy, nos vamos a ahumar Porque saben que Como uno creció aquí Toda la vida Entonces está expuesto a eso Y uno ya sabe Que eso es lo que va a pasar Que uno esté en este ambiente De otro tipo de personas Y no el tipo de personas Que ellos quieren Que nosotros estemos ¿Me entienden? ¿Entendieron? Esto fue todo por las preguntas Que ustedes me han hecho Y espero que hayamos respondido Manitas Sus preguntas Nosotros vamos a seguir aquí Disfrutando del aire libre Del humo Del humo Que nos está pegando Del aire fresco Y para el video de hoy Les quiero mandar saludos A esta persona Que aparece aquí en pantalla Ya saben Lo que tienes que hacer Es solo Seguirme en redes sociales Y activer las notificaciones Y comentar abajo Papá frita Papá frita Comenten papá frita Entonces en el próximo video Va a aparecer tu comentario Y ya saben amigos No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque vida solo hay una Mucho Amigos Hemos llegado Toma dos Y amigos Hemos llegado al parque Del volcán de Y va a ser Prusia Un volcán de Prusia Toma tres ¡No hay que estar tristes! 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 ¡No hay que estar tristes!